Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy como veis en el título de arriba, debe de poner Haul Maquillalia 99 centimos febrero-marzo, no estoy segura de lo que pondré de título. ¿Seguro? Que me trato de chico. ¿Segura de lo que pondré de título? ¿Vale? Bueno, ya sabéis, si alguna me sigue por Facebook, ya sabéis que lo intenté subir, YouTube me lo canceló, y bueno, luego justo me llegó la glámbula y dije va, pues subo primero la glámbula, luego justo se acabó el mes y dije va, voy a hacer los favoritos. Y tal, total, que al final nunca lo subía. Así que he decidido regrabarlo, ¿vale? Y subirlo ahora, por ejemplo, y ya os lo enseño. Como os comenté, eran cositas de Essence, de la marca Essence, que Maquillalia puso a 99 céntimos porque los iban a descatalogar, ¿vale? Essence no los va a volver a fabricar y ellos lo ponen con un descuento de un mogollón, ¿eh? Porque hay cosas que igual valían 3 euros y ahora valen 99 céntimos, entonces, bueno, pues os lo voy a enseñar. Igual os estáis preguntando, Yanni, ¿por qué no os enseñáis estas cosas si no las vamos a poder encontrar? Vale, en Maquillalia ya seguramente no, o alguna cosita que he mirado que sí que sigue estando en stock, ¿vale? Pues que no lo han vendido, pero también sé de tiendas o de Radav Beauty o cosas así que, pues no lo han puesto en... en... en descuento, o en oferta, o en promoción, o bueno, lo de los 99 céntimos, pero que si algo os gusta, pues que sí lo podéis conseguir, ¿vale? Así que bueno, os lo enseño básicamente por eso. Pues nada, voy a volver a empezar, si no he empezado todavía. Voy a empezar y os diré que son 9 cositas, que 2 son repetidas, o sea, de las 9 hay 4 cosas que son repetidas, y el resto son 5 cositas que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que me llamó la atención de lo que vi? Lo primero que me llamó la atención de lo que vi fue esto, que es de... es metálico, ¿vale? Que es un lip balm, un bálsamo labial. Si lo abro veréis cómo es. Es así tricolor, ¿vale? Trae como un marroncito, un color vainilla y un rosa, ¿vale? Y, bueno, es el tono 01 Outdoor Nudes, pero creo que solo había este, ¿vale? Así que si lo buscáis igual solo queda este. Es de la línea Nat Venturista, ¿vale? Y huele genial, genial, huele como vainilla o así, es que me chifla este olor. Vale, ¿lo he probado? Sí. ¿Qué me parece? Vale. Me encanta para llevarlo en el bolso, es súper mono, súper cuco, con el diseñito este así de los 3 colores, súper guay. Hidrata, bueno, es un poco durillo, pero me da la sensación de que como todas las vaselinas o todos los bálsamos al principio, ¿vale? Que al principio lo tocas y está, pero luego con el calorcillo del dedo ya empieza a derritirse un poquito. Entonces, bueno, me gusta mucho para llevarlo en el bolso, creo que la hidratación que da o el rato, por ejemplo, que te lo estás poniendo para preparar, por ejemplo, los labios para maquillarte o lo que sea, bueno, pues a mí me gusta mucho. Y, bueno, os voy a decir, me costó 99 céntimos, todo lo que sea que me costó 99, ¿vale? Así que nada, si os ha gustado, el Lip Balm Adventurista, el 01 Outdoor Nudes y, bueno, estos colorcillos. Yo la verdad es que os lo recomiendo porque había ido críticas malas de que no les gustaba la gente y así, pero a mí me gusta todo, ¿vale? La sensación de llevarlo en el labio y todo también es buena, así que yo os lo recomiendo. Vale, la siguiente cosita que os voy a enseñar es este colorete, ¿vale? Es de la gama Multicolor Blush y no sé si lo estaréis apreciando, yo espero que lo apreciéis más o menos. Tiene varios colores diferentes, ¿vale? Yo los uso todos mezclados. Hago así un forroño con la brocha y raca, 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 ¿vale? Porque, bueno, es para usarlo mezclado porque como son tan chiquitines las líneas, tampoco es que puedas estar eligiendo un color sin coger del otro, ¿vale? A ver, os hago más o menos a ver si lo veis. Es este color así, coralillo claro, ¿vale? Muy natural. Da aspecto de... de... de buena cara, ¿vale? Cuando te levantas con esa buena cara que todo el mundo lo pasa por la calle y te dicen ¡Qué guapa estás! ¡Qué buena cara tienes! Pues bueno, este colorete te ayuda bastante, ¿vale? Así que, vale, me costó 99 céntimos y este, por ejemplo, sí que le he visto en la web de Radar Beauty si os interesa. Es... eh... había creo que dos tonos. Este es el 10. How cute is that? ¿Vale? Y, bueno, pues que sepáis que en Radar Beauty está y que seguramente los stands físicos en perfumerías Douglas, en la tienda está el Palazzo y lo lealado del Max Center, eh... perfumerías Primor al campo, por el resto de comunidades autónomas, pues bueno, que creo que sí que lo tendréis porque a mí me suena de haberlo visto físicamente antes, ¿vale? Así que sigo. Voy a ir un poco rápido porque es que... tampoco hay mucho más que decir, ¿vale? ¡Ay! Que se me cae. Bueno. Y lo siguiente que me compré fue esta cajita, ¿vale? Son tres glosses pequeñitos, o sea, mini gloss, más pequeño que mi dedo meñique, ¿vale? Y, bueno, la cajita es súper mona, se abre así y aquí... trae los tres glosses, ¿vale? Había otro tono, este es el 01 Devil's Love and Kisses y había otro tono diferente que eran como más... Estaba creo que el transparente también, un coralillo y uno un poco más marrón, ¿vale? Yo tiro más por los rosas siempre, entonces, bueno, por eso escogí estos. Eh... vale. Te viene este transparente, que no os voy a hacer swatch porque es brillo básicamente, ¿sabes? No da colores para ponértelo encima de un labial o... o para darte un brillito en los labios, nada, para salir a comprar el pan, como siempre digo, ¿vale? Así que nada, no os hago swatch. Y el siguiente, estos dos, el rosita... A ver, ninguno tiene... no es muy pigmentado ninguno, ¿vale? Os hago swatch para que veáis, pero ninguno es pigmentado. Eh... el rosita, aquí igual lo veis, que tiene un color rosita, ¿vale? Pero luego, eh... cuando te lo pones en el labio apenas se nota, ¿vale? Es súper sutil, ya os digo, es más que nada un brillito, ¿vale? Y el naranja ya, pues es básicamente el transparente. No sé cómo tiene este color porque no da ni un tonito, ¿vale? Eh... Veis, veréis el brillo seguramente en vez de ver color. Aportan brillo, ¿vale? Eh... ¿para qué los quería? Bueno, los quiero... ya os voy a enseñar para qué me lo he comprado, pero básicamente, pues por si te vas a pasar nada de fiesta por ahí y te dicen, oye, quédate en mi casa y tal, bueno, pues para que al día siguiente tengas algo bonito para salir de casa, para volver a tu casa, pero para no ir a echar un cuadrete, ¿vale? Así que bueno, estos tres glosses... Mmm... no sé cuánto valían, creo que 3 euros y pico. A la gente le parecían súper pequeños para el precio que tenían, pero bueno, por 99 céntimos me decidí a comprarlo. Creo que es de lo que he comprado lo que menos me gusta, ¿vale? Estos glosses. Pero bueno, chicas, que mira, lo pruebas, lo tienes y listo. Tampoco lo vamos a morir por el precio. Lo siguiente que me compré es este lápiz, si oís ruido, es mi madre echándole la bronca a mi hermano pequeño, ¿vale? Es de la colección Urban Messages y yo... Es el tono 03 Nightline, ¿vale? Yo... ¡Ay, madre! ¿Qué habrá hecho? Yo me... Me lo compré básicamente porque quería un lápiz para ojos, ¿vale? El de Kiko se me estaba acabando, había oído hablar bien de los lápices de ese, no sabía gente a la que le picaba, gente a la que no, bueno. Me quise comprar un lápiz, pero cuando me llegó el pedido a casa, sorprendentemente, era un eyeliner de tipo boli de estos, tipo rotulador. Entonces dije, bueno, si pinta bien, ni tan mal por 99 céntimos. Así que os voy a hacer aquí... Mirad cómo pinta. Tengo que decir que ya me he delineado el ojo con este color. Pensaba yo que iba a ser más negro, pero viéndolo es gris azulado, ¿vale? No es negro. Entonces, bueno, me delineé un ojo para ver qué tal pintaba y la verdad es que pinta muy bien, al ser tipo boli tiene mucha precisión. El rabillo se hace genial. Así que, ¿qué queréis que os diga? Yo... Estoy bastante... Dentro de que... A ver, quería un lápiz, ¿vale? Y escogí un eyeliner líquido. Pues bueno, estoy bastante contenta, ¿vale? Creo que puedes tener uno más por el armario. Yo lo voy a utilizar seguramente. Así que si queréis un... Y si vosotros estáis buscando un eyeliner que haga bien el rabillo y tal, pues este igual lo encontréis también en stand físicos, ¿vale? Así que bueno, 03 Nightline de la gama Urban Messages. Y bueno, lo siguiente que os voy a enseñar es... Pobre este... Es este neceser. Diréis, ¿qué pequeño? Pues sí, mirad, lo agarro así con las dos manos. Vale, sí que es verdad que yo pensaba que iba a ser más grande cuando lo escogí. Era rosa el que venía en la web. Me lo han mandado morao. Me gusta más morao, así que perfecto. Y luego el tamaño pensaba yo que iba a ser más grande, pero tampoco... Más grande, mucho más, ¿vale? Porque ponía que era necesario para manicura. Tengo que deciros que lo he probado para llevar a la calle cositas y me parece que es el tamaño perfecto, ¿vale? Lo quería, por ejemplo, los glosses me los compré básicamente para llevar aquí cositas en el bolso. Porque en los bolsos grandes puedes meter neceseres grandes, pero ¿y en los bolsos pequeños que metéis? Yo necesitaba algo para llevar algo de maquillaje. Entonces pensé, mira, por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo. Que quiero llevar un gloss de estos. El rosa, que es el que más me gusta de los mini glosses que me he comprado, ¿vale? Pues mira, al mini neceser, el mini gloss. O un bálsamo labial para hidratar antes de poner un labial y podéis llevar el labial. Un colorete. Yo qué sé. Mil cosas podéis meter. Ahora os voy a enseñar otra cosita que me he comprado específicamente para llevar en el neceser. Así que bueno, que es un neceser sin más, ¿vale? Que también está agotado en maquillaje. Esto ya no sé si lo encontraréis en otros lados. Pero bueno, que un neceser chiquitín lo podéis encontrar en cualquier lado. Tampoco nos vamos a matar por conseguir este neceser. Lo siguiente que compré, que ya empiezan... Ahora ya solo tengo dos productos que son repetidos, ¿vale? Compré estas dos botellitas de la línea Sun Club. Y que es un removedor... Uy, un removedor. Es que veo remover aquí. Es un desmaquillante de ojos en gel. ¿Por qué te has comprado dos? ¿Lo has probado alguna vez? No, no lo he probado ninguna vez. Hablan súper, súper bien de él, ¿vale? Lo que pasa que decían que por su precio, que eran 3 euros y pico, eran súper caros. Porque traen 50 mililitros. Pero claro, yo vi que valían 1 euro, 99 centimos. Y dije, pues me compro dos. Y tengo 100 mililitros por 2 euros. Un precio súper asequible. Y luego pensé... Además, como son chiquititas, para que lleves tú en tu bolso o en tu maleta siempre contigo un desmaquillante de ojos. Para si vas a casa de alguien... ¿Veis que lo he metido, eh? Está aquí dentro. Bueno, si vais a casa de alguien y siempre estáis habituadas a desmaquillaros como a vuestra manera, ¿vale? Pues lleváis el desmaquillante de ojos aquí dentro y el maquillaje para el día siguiente. Y oye, genial, genial, ¿vale? Ahora mismo estoy utilizando el desmaquillante de ojos de Mercadona, que está a punto de acabárseme. Que me está gustando mucho, por cierto, a mí no me pica, me retira súper bien el maquillaje y todo, así que repetiré seguro. Pero bueno, en cuanto se me acabe, probaré este para contaros a ver qué tal me ha ido, ¿vale? Así que bueno, esto, lo siguiente que me compré. Y lo último que yo compré fue estas dos botellitas, que es un quitasmalte de Essence también, claro, obviamente, ¿vale? Que es el que tiene olor a coco, que es el hidratante. Yo he oído malos comentarios de este quitasmalte, pero es el que yo utilizo habitualmente. O sea, yo lo he comprado por dos euros siempre en tienda física, ¿vale? Porque a mí me gusta mucho. Y de repente lo retiran y los comentarios son malos. Bueno, la gente dice que tarda bastante en retirar el esmalte. A ver, no tiene acetona, entonces, bueno, creo que algo más y que tardas. Pero es que no, para nada te cuesta la vida quitarle el esmalte, ¿vale? Yo me lo quito súper a gusto, súper bien, limpia súper bien, no me deja ningún resto. Yo estaba alucinando. Esto, por ejemplo, sigue a 0.99 en Maquillaje, si os interesa probarlo. ¿Qué más os puedo decir? Que yo ya he acabado uno, os lo enseñaré, os hablaré largo, entendido. Bueno, largo, he entendido dos minutos, pero bueno. Y que bueno, que a mí me gustan muchísimo, ¿vale? Por eso me he comprado dos y que si vuelvo a hacer un pedido de Maquillaje y siguen estando 99 céntimos, que eran otros dos. Esto fue todo lo que me compré. Entonces ya sabéis que Maquillaje os manda regalitos, detallitos y así. Esta vez mandó dos bolsitas pequeñas de ositos Haribo, ¿vale? De los ositos de Gominola, que no los tengo para enseñar porque mi hermano, el que igual habéis oído por detrás, se los ha comido. Y luego me mandó este gloss de la marca Hinn, ¿vale? En el pedido anterior me lo mandó transparente, ahora me lo han mandado en un tono bastante nude, a ver si se ve el tono. Número 158 pone, ese será el tono. Y bueno, os hago un swatchecillo. A ver, así como los de Gominola, este huele menos, ¿vale? Pero sin más. Vale, el swatch es este. Veis que es un color coralillo, ya lo he sacado en algún vídeo, pero no he dicho lo que llevaba, ¿vale? Y bueno, por ejemplo, este perfecto para llevar también en mi super neceser. Y al día siguiente te pones un poco de base, de una muestra que tengas. El colorete, te pones un gloss, ¿vale? Te delineas el ojo o lo que sea y vas genial para volver a tu casa. Así que bueno, este de aquí es el que me han regalado ellos. Tengo que deciros que he pedido una cosita más, no me acuerdo lo que era. Otro bálsamo la vial creo también. Y que cuando me fueron a mandar el pedido no les quedaba y me han mandado un código de descuento de 99 céntimos. Así que muy seguramente este mes o el mes que viene haré un pedido de maquillaje, ¿vale? Y os lo enseñaré, por supuesto. Así que nada, esto es todo. Lo del pedido de maquillaje es 99 céntimos. Espero que os haya... Si no os ha gustado, que os hayáis entretenido, ¿vale? Y bueno, que si os ha gustado, pues que sí, que manita arriba, que os suscribáis al canal, que un besado para todos y todas por verme y que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.